Hola, ¿qué hace? Si chicos, los que están viendo en la pantalla Es lo que es Señoras y señores, les presento Dead Trigger 2 Para Android Bueno Androideans, ahora comencemos con La pequeña review del juego, mientras le dejo un pequeño Gameplay, o sea, soy yo jugando Y si ven un poquito la guiada a la cámara es que No se ve la guiada en mi Xperia Va muy muy fluido, voy a explicar Más o menos como va la noticia y luego voy a decir Mis puntos y mis opiniones al final Así que bueno chicos, comencemos con la noticia Llega Dead Trigger 2 De la desarrolladora Madfinger Games Esta quiere superar el éxito conseguido Con su primer título lanzado hace poco más de un año Y que en todo ese tiempo ha logrado Más de 23 millones de descargas Es un número estrepitosamente grande Dead Trigger 2 nos invita A vivir otra vez frente a un apocalipsis Zombie en su shooter en primera persona En esta segunda entrega Encontraremos un nuevo modo de juego con mejores gráficos Más detalles, mejores efectos Reflejos en el agua en tiempo real Vegetación dinámica y movimientos corporales mejorados En pocas palabras, unos graficazos Ahora en Dead Trigger 2 jugaremos en tiempo real Con los otros jugadores de este mundo para sobrevivir a los ataques zombies Nos uniremos a la resistencia mundial Y dependiendo de la participación de cada uno de los jugadores Se verá influida la historia y los desenlaces Nuestro objetivo es que la plaga zombie no se expanda por todo el mundo Obviamente este juego se basa en diferentes historias De zombies que no se esparce del virus y demás En el juego tendremos a nuestro escondite personal Y a los personajes no jugables como podría ser el armero, el médico, el científico, el contrabandista y el ingeniero Los cuales nos ayudarán a descubrir nuevas armas y artefactos Para conseguir algunas armas y mejoras tendremos que pagar con dinero real Obviamente es un juego free to play Nadie te está obligando a que tú compres algo Pero si tú quieres mejorar en el juego o te cuesta muchísimo La verdad es que si vale la pena por unos centavos o por unos pesos mexicanos Gastarse en armas o cosas así Si quieres pasarte el juego La verdad es que sí te recomiendo que lo hagas Pero siempre y cuando tu bolsillo te lo permita Aparte de acabar con las hordas de zombies Tendremos que superar diferentes tipos de misiones Historia, globales, paralelas, etc. Dead Trigger 2 se encuentra disponible para descargar gratis en el Google Play Esto para cualquier dispositivo con Android 4.0 o superior Y requiere unos 245 megas de espacio libre Una pasada Bueno chicos Eso ha sido la noticia que puede sacar del Android libre Si quieren leerla aquí abajo va a estar en la descripción del artículo Junto a su fuente porque luego ustedes me dicen Que con que lo hice tan rápido o cosas así La verdad es que muchos youtubers de Android están subiendo esta noticia De que ya salió Dead Trigger La verdad es que voy a dar mis opiniones del juego Porque me parece una pasada Una pasada significa que es genial Es impresionante Y bueno vamos a comenzar primero por las gráficas Las gráficas Tienen unos graficazos que madre mía Ahora mismo están viendo la calidad gráfica De la alta en el gameplay Yo lo configure para que ustedes vean la calidad gráfica La verdad es que me quedé impresionado Las físicas Todo O sea en mi opinión El mejor shooter para Android Otra cosa que también me llamó muchísimo la atención Es que solo pesa 245 MB O sea imagínense chicos El Modern Combat Te paso porque tiene historia O sea se los paso Pero pesa más de 1 GB O sea casi Cuando el Dead Trigger únicamente pesa 245 MB O sea una gran diferencia Algo que quiero resaltar es que Madfinger Games La desarrolladora del juego Trabajó con Nvidia Nvidia es una marca de tarjetas gráficas Por si alguno no sabe Y también desarrolla muy buenos motores gráficos Y los que tienen una Nvidia Tegra 4 O por ejemplo tienen una Nexus 10 Una Nexus 7 Pueden disfrutar de máxima calidad Sin lagueos y sin nada ¿Por qué? Porque está muchísimo más optimizado Para los dispositivos Nvidia En mi caso En el Sony Xperia P Con la tarjeta gráfica Mali 400 Es muy muy fluido Le va fluidísimo Eso sí Solamente me va fluido en calidad baja En calidad alta Me va un poquito lagueadillo Porque en el gameplay Se ve un poquito lagueadillo Pero aún así es jugable Unas físicas geniales El sonido y la historia Parecen que me van a impresionar La verdad es que Yo no esperaba muchísimo más Ese título Es genial La primera No me lo he acabado Sigo en el día 40 y algo O 30 y algo La verdad no me acuerdo Pero aún así Comparado Trata de comparar El anterior con este Y bueno El caso es que es una pasada Lo voy a dejar desde aquí abajo El link a la descripción A Google Play Únicamente es para Android 4.0 En adelante chicos Para 2.3 en este caso No existe La verdad es que Yo no estaba enterado Pero bueno Yo tengo Android 4.1 Así que obviamente Lo va a soportar El caso chicos La historia Los graficazos Me encantó muchísimo Las físicas que trae Los zombies La inteligencia La mejoraron bastante Si lo juegas en difícil La verdad es que Es un reto Para mí es un reto Pasarlo en difícil No sé por qué O sea soy muy manco Pero tampoco Pero aún así Es un juego genial Yo ahora mismo Lo considero el mejor shooter Que hay para ahora mismo Para Android Y bueno chicos Únicamente He natado Algunos bugs Poquitillos De que Como son las primeras versiones Apenas lo descargué ayer Se estuvo emocionado Por ejemplo Cuando Se supone que El juego está en español Y en algunas partes Vienen en inglés Pero eso si lo corregirán Lo corregirán Con un parche Una actualización Cosas así El caso Si no dudes En descargarlo Es un juego genial O sea si tienes Android 4.0 Y tienes un dispositivo Para jugarlo Pues te lo recomiendo A mí me va Bastante bien Tengo un giga De memoria RAM En mi Xperia P Y un procesador De un giga Eso a dos núcleos Yo pensé que iba a ver Un poquito lagueado En calidad baja Pero no La verdad es que Me va de perlas Y la verdad Lo agradezco muchísimo Mathfinger Y los desarrolladores del juego Así que chicos No no quieres tener Este video mucho más Porque la verdad es que Luego tardo mucho En renderizarlo En subirlo Así que recuerda Que si te ha gustado Esta noticia O quieres saber más del juego De todas maneras Va a estar aquí abajo En la descripción Para que tú lo pruebes Y puedes comentar En los comentarios Valga la redundancia Bueno pueden comentar Aquí abajo Que les pareció el juego Que les agregaría Tienen bugs Fallos El caso Aún así estoy muy Desilusionado Porque no se dio para 2.3 Pero aún así Ya deberían estar Actualizados a 4.0 Pero bueno Eso depende de cada persona Y de cada bolsillo Aún así chicos Les mando un gran saludo Un gran abrazo Recuerden que un like Y un favorito Se agradece muchísimo Y si entraste a ver este video Te recomiendo que Aquí abajo en la descripción Bueno Aquí abajo Estaré a mi canal Donde tengo muchísimos videos De Android subidos Tutoriales Y bueno Un montón de chorradas También para que te interese Y si quieres Suscríbete No te estoy obligando Así que chicos Les mando un gran saludo Un gran abrazo Y hasta otra Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo